Música Mi amigo Frigeles también tiene sus efectos Créamelo Álvaro Me tienen poco Se cree muy superior a mi Yo no le niego ciertas ventajas Es más constante que yo en el trabajo Sabe basar arboricultura Conoce mejor los cazaderos Tirar mejor que yo Hombre, pobre Dios Estorpe de dedos y tardo de ingenio En una palabra, aunque sea muy dura Es un rutinario Bueno, si usted lo dice, yo la verdad lo trato poco No, no, claro Usted en la amistad es otra cosa Podemos jugar al jedrez, al dominó Podemos hablar de teatro ¿Querrá usted creer que a Frigeles no le gusta el peatro? Ahí llegan los cómicos Le dejo a usted Mi amigo Frigeles no me perdonaría que no le acompañe al afondo ¡Vamos! 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 Señora, está aquí don Álvaro Mesía, pero viene a ver al señor. Hazle pasar, yo le atenderé. Anita, ¿no sale usted esta tarde? No. Quintanar se fue a recibir a los cómicos y yo vi pasar tanta gente camino del cementerio que perdí las ganas de ir a ninguna parte. Lo entiendo muy bien. Los días de difunto son siempre muy tristes. Y más en esta ciudad, siempre lloviendo. ¿Ha parecido usted tan a tiempo? Le confieso que en Betusta me ahogo. Tal vez el mundo entero no sea tan insoportable como dicen los poetas tristes, pero este es el peor de los poblachones posibles. Sí, no se ría usted. Parece como si se fuera a acabar hoy el mundo, pero no por agua ni por fuego, sino por hastío. Por culpa de la estupidez humana. No puedo soportar la necedad de que nos aburramos todos de común acuerdo. Bueno, yo no he ido al cementerio. Estoy aquí ahora y no me aburro. Yo tampoco. No lo decía por nosotros. ¿Sabe usted lo que me viene ahora a la memoria? ¿El día en que nos presentaron en casa de los Vigayana? Pero bueno, ¿cómo lo ha adivinado? Qué sé yo. Esta mañana, cuando he salido a la calle, no recordaba que era la festividad de todos los santos. Salí a paseo porque me gusta el campo en otoño. Porque sentía como una opresión. También yo me voy al campo cuando me siento mal. Vaya. A ver si va a resultar que tenemos una porción de gustos idénticos. Tal vez. Me gusta la naturaleza, el aire libre. Pero en cambio detesto esas campanas que recuerdan a los muertos ya olvidados. Yo también. ¿Cuál gritan esos malditos? Pero mal rayo me parta si, en concluyendo esta carta, no pagan caros sus gritos. Pues ella está terminante. Aquí es. Bien me han informado. Llego, pues. Otro embozado. ¡Habe esta casa! Adelante. ¿La hostería del laurel? En ella estáis, caballero. ¿Está en casa el hostelero? ¿Estáis hablando con él? ¿Sois vos, Buterén? Yo. ¿Es verdad que hoy tiene aquí Tenorio una cita? Para suyo, os he pintado, muerto por ella de amor, y por ella perseguido, y por ella decidido a perder vida y honor. En fin, mis dulces palabras a filtrarse en sus oídos, sus recuerdos mal dormidos arrastraron de sí en pos. Y allá, dentro de su pecho, han inflamado una llama de fuerza tal, que ya os ama y no piensa más que en vos. Tan incentiva pintura, los sentidos men ajena, y el alma ardiente me llena de su insensata pasión. Y ahora, empezó con una apuesta, siguió por un devanero, engendró luego un deseo, y hoy me quema el corazón. Poco es el centro de un claustro, al mismo infierno bajara, y es tocada la arrancada de los brazos de Satán. ¿Esto es típico? Pues claro, hija, pues claro. ¿Qué ha tiempo que duermen ya? Hasta después. Otras noches complacidas sus palabras escuché, y de esos cuadros tranquilos que sabe pintar tan bien, de esos placeres domésticos, la dichosa sencillez y la calma aventurosa, me hicieron apetecer la soledad de los claustros y su santa rigidez. Mas hoy la oí distraída, y en sus pláticas hallé, si no enojosos discursos, a lo menos aridez. ¡Fantástico, eh! Anita está entusiasmada. Ay, Alvarito, me parece que no adelantas un paso. ¿Ya estamos con eso? A pesar de que sigues asediándola con gran saña. Y ya están las nubes, ahí dentro la tienes. Se nos ha vuelto una romántica. Pero una cosa es que Anita tenga la cabeza pájaros, y otra muy distinta que tú no te atrevas a aventurar un mal pisotón. Va, sigue muy distante. ¡Tonterías! Juraría que sueña contigo todas las noches. Contigo o con el magistral. ¿Quién sabe? Tal vez en tiempos de Don Juan fuera divertida la existencia en Betusta. Habría conventos poblados de hermosas damas, amantes atrevidos, serenatas de trovadores. Todo sería dramático, y no como ahora. Suciedad, tristeza y fealdad. En los dramas ya se sabe. Todo está idealizado. Pero, ¿qué duda cabe de que algo de verdad tiene que haber en todo esto? Claro, en el teatro el amor es como una atmósfera de fuego, como una locura mística. Huir de él es imposible. Y hay que saborearlo con todos sus venenos. Ahora silencio. Bastante hemos charlado, déjenos de traer. ¡Qué noche, válgame Dios! A poderlo calcular. No sé si puedo despedirme. No me meto yo a servir a tan fogoso galán. Porque no sé si estorbo, si habrá sitio aquí. ¿Sitio sí? Porque Quintana Ríos está en la bolsa de ustedes. Todo el cuerpo y todo el alma, además. No estáis acostumbrado al caballo. Es natural. Ahora callar. Mil veces pensé caer. ¡Ay, qué mareo, qué afán! Pues de estas cosas veréis. Si en esta casa os quedáis, lo menos seis por semana. ¡Jesús! ¿Y esa niña está reposando todavía? ¿Y a qué se ha de despertar? Decís bien. Es mejor que abra los ojos en los brazos de don Juan. No, don Juan. En poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti como va sorbido al mar ese río. Tu presencia me enajena. Tus palabras me alucinan. Y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan. Don Juan. Yo lo imploro de tu hidalga compasión. O arráncame el corazón. O amame. Porque te adoro. Alma mía. Esa palabra. Cambia de modo, mi ser. Que alcanzo que puede hacer que hasta el Edén se me abra. No es doña Inés, Satanás, quien pone este amor en mí. Es Dios que quiere por ti ganarme para él, quizá. Álvaro. 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 Mucho he dormido. ¿Por qué no me has despertado antes? Como la señorita pasó mala noche. ¿Mala noche yo? Sí. Hablaba alto, soñaba gritos. ¿Y yo? Sí, alguna pesadilla. ¿Y tú me has oído? Sí, señora. Es que no me había acostado todavía. Me quedé a esperar por el señor. Pero él no oyó nada. No quiso entrar por no despertar a la señorita. Yo volví a ver si dormía, si quería algo. Y creí que era una pesadilla, pero no me atrevía a despertarla. ¿Una pesadilla? Si yo no recuerdo haber padecido. No, pesadilla mala no sería, porque sonreía a la señorita y daba vueltas. ¿Y qué decías? Uy, no se entendía bien. Palabras sueltas. Nombres. ¿Qué nombres? Llamaba la señora. Alamo. ¿Alamo? Sí. Sí, señora. Decía... Víctor. 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 Nunca le llamo así. Víctor. Comprendo que tiene usted razón. ¿Pero qué quiere que le haga? El teatro me aburre. Además me constipo. Tengo horror a las corrientes de aire. Y a decir verdad, me siento más seguro en medio de la campiña. Que no tiene puertas. Si uno pretende ser bueno en esta vida, no hay más remedio que cuidarse. La bondad nace de la salud. Usted es un poco materialista, ¿eh? Soy cuerno, señor mío. Yo aborrezco los sistemas. Solo creo en la bondad de la naturaleza. Por eso a mí el teatro, ni fu ni fa... Usted se lo pierde. Y con esto no quiero decir que yo desprecie su arraigada vocación por la naturaleza. Al contrario, me da mucha envidia. Pero no veo yo que por amor a la naturaleza tenga usted que evitar el contacto con la humanidad entera. Yo no tengo nada contra la humanidad. La humanidad, que es mala, pero no tiene la culpa. El oidium consume la uva. Las patatas tienen su peste y las vacas y los cerdos la suya. Sus amigos, los betustenses, tienen la envidia y la ignorancia que son. Su oidium y su peste. En Betusta lo mejor es el arbolado. Lo que pasa es que usted ha hecho siempre lo que le he dado la gana. Hombre, en la medida de lo posible. Sin contraste entre su oficio y sus aficiones. Yo perdono esos extravíos y huyo del contagio. Por eso no voy al teatro. En cambio yo voy a llegar a viejo sin saber cuál es mi destino en la tierra. Si para algo he nacido, he sido para cómico de la legua. O mejor, para aficionado de teatro caseo. Ni a qué me tiene. Corroído por la envidia de ver cómo usted disfruta con este puñado de semillas. Quiero mandar algunos ejemplares a la exposición de floricultura. No lo moleste más. Me voy a despedir a Perales. Tendría usted que haberlo visto ayer. Tente, doña Inés. Espera. Y si me amas en verdad, hazme al fin la realidad, distinguir de la quimera. Ay, Quintanar. Pregúntale a Anita. Pregúntale hasta se le saltaban las lágrimas. La señorona esa, que pasa por ser tu hija predilecta de confesión, por devota en ejercicio, se presentó anoche en el teatro, haciendo alarde de no respetar ningún escrúpulo. El día de todos los santos. ¿Y a mí qué me importa que vaya al teatro o que deje de ir? Pues debería importarte. La gente murmura. Todos tus enemigos se burlarán de ti una vez más y hablarán hasta cansarse de la escasa fuerza que el magistral ejerce sobre sus penitentes. Ayer, día de difuntos, ha estado usted en el teatro. Y ayer era día prohibido. Yo no me acordaba. La verdad, no pensé... Eres natural, Anita. Es naturalísimo. Ayer el teatro era espectáculo tan inocente para usted como el resto del año. Pero la vetusta devota, que después de todo es la nuestra, mira como un escándalo la infracción de ciertas costumbres piadosas. Precisamente ayer en el teatro sentí un entusiasmo casi religioso. Hija mía, el mal no está en que su virtud y usted peligrara. Pero mi orgullo de médico, de médico del espíritu, un enfermo que se me revela, ahí es nada. Se ha murmurado que las hijas de confesión del magistral no deben de tener su manga tan estrecha cuando asisten al tenorio en vez de rezar por los difuntos. De modo que he puesto a usted en ridículo. Esa imaginación, Anita, esa imaginación, ¿cuándo mandaremos en ella? A mí no pueden ponerme en ridículo más aptos que aquellos de que soy responsable. Usted es inocente, no ha pensado en las lenguas ociosas. Anita, vamos a ver. Yo creo que la eficacia de nuestras conferencias sería mayor si algunas veces habláramos de nuestras cosas fuera del confesonario, con mayor intimidad. En la iglesia hay algo que impone reserva. Yo no puedo prescindir allí de mi carácter de juez. ¿Usted misma no habla con la libertad y extensión que son precisas para que yo entienda todo lo que quiere decir? Nosotros necesitamos toda la verdad. No la verdad fea solo, sino también la hermosa. Esas confidencias amistosas son las que yo he hecho de menos. Tiene usted cien veces razón. Yo necesito una palabra de amistad cuando siento ese desabrimiento que me arranca las ideas buenas y me deja solo la desesperación. Ese tedio se quiere y se puede curar. Y de eso se trata, amiga mía. Me entiende usted tan bien. Lo que no alcanza a comprender es cómo pudo haber llegado a pensar en Dios con motivo de don Juan Tenorio. Anoche, cuando vi a la pobre novicia caer en brazos de don Juan, ya ve usted que situación tan poco religiosa, sentí lástima de aquella inocente enamorada. Y eso me hizo sentir a Dios muy cerca. Todo eso de puro religioso raya en pecado. Si dejamos que vuelvan esos accesos sin tenerles preparada tarea de virtud, ellos tomarán el camino de atajo. El del vicio, créanlo usted, Anita. Déjeme hablar a mí. Ya verá cómo nos entendemos. No es bueno, ni es santo, amiga mía, que al ver a un libertino en la celda de una monja o a la monja en casa del libertino y en sus brazos, usted se dedique a pensar en Dios. Eso es malo. Necesita usted ocupaciones que satisfagan sus instintos de amor universal. Y todo eso, hija mía, se puede lograr en la vida aparentemente prosaica y hasta cursi de una mujer piadosa, de una beata, para emplear una palabra fea. Sí, amiga mía, lo que usted necesita para calmar esa sed de amor infinito es ser beata. Y ahora soy yo el que le exige que me comprenda y no me tome la letra y deje el espíritu. La forma es fondo. Y parece natural que Dios le diga a una mujer que pretende amarle, hija mía, pues para acordarte de mí no debes necesitar que a Zorrilla se le haya ocurrido pintar los amores de una monja y un libertino. Ven a mi templo y allí encontrarán los sentidos incentivo para la oración, para la meditación y para todos esos actos de fe, esperanza y caridad que son todo mi culto. Caramba, debe de ser muy tarde ya. Nos hemos entretenido aquí charlando, charlando. Ah, se me olvidaba advertirle que el lugar más a propósito para verse es en casa de Doña Petronila. Ya. Coño, ¿quién diablos ha andado aquí? Oye tú, buena pécora, ¿qué demonio de obispo entra aquí por la noche a destrozarme las semillas? ¿Qué dice usted que no le entiendo? Digo que ayer cuando me retiré de la huerta dejé unas semillas envueltas en un papel y ahora me encuentro la simiente revuelta en el suelo y este guante de canónigo. ¿Quién ha estado aquí de noche? Usted sueñaron, Tomás. A ver el guante. Toma. Lo que entienda usted de moda es que me lo cuenten a mí. Pues no dice que es un guante de canónigo. ¿Pues de quién es? De mi señora. ¿No viste la mano? Qué chiquitita. A no ser que haya canónigas también. ¿Y se usan ahora guantes morados? Pues claro, con vestidos de cierto color. Bueno, pero mis semillas, ¿quién las ha echado a rodar? El gato. El mismo que habrá traído el guante hasta la glorieta. El gato, el gato. ¿Qué gato? Ni qué niño muerto. Ese jilguero. Don Fermín. Hoy tampoco ha venido Anita. Estará indispuesta. Como me dijo usted que ese ángel de hermosura quería ayudarme en mis obras piadosas, la estuve esperando todos estos días, pero ya nada. A ver si usted, con su benéfica influencia, consigue animarla. ¿Le apetece esto en chocolatito, Don Fermín? De mil amores, señora. Pero no es imposible me esperar en palacio. Ay, ay, ay. Qué caro se vende usted. Pero en fin, no insisto. ¿Qué quieres? Allá abajo está don Álvaro Mesía, que pregunta si puede ver a la señorita. ¿No le has dicho que mi marido había salido? Pregunto solo si estaba doña Ana. Pues dile que me he ido a la calle. La señora no se encuentra bien. Le roga que la disculpe. ¿Está enferma doña Ana? No, señor. Sus cosas de siempre. Nada de cuidado. Gracias, Petra. Gracias, Petra. Gracias, Petra. Gracias, Petra. ¡Gracias! Se pierde usted, Anita, se pierde Todas esas cosas que usted me cuenta hoy Las he oído mil veces de sus labios Estamos dando vueltas sobre lo mismo Y ya es hora de que salgamos de este círculo vidioso Piénselo usted bien, Anita Yo no soy el capellán complaciente Que sirve a los grandes de la calle espiritual Soy el padre del alma Decídalo usted, seguirme o dejarme No diga eso, don Fermín Me desgarra el alma Es verdad, es verdad Siento una baja repugnancia ante la idea de ir a casa de doña Petronila He sido una ingrata Y no solo contigo, sino con usted, su apóstol Sí, lo ha sido, Anita, lo ha sido Yo no soy un saco para dejarlo arrimado en la pared La piedad no es cosa de juego, Anita Sí, yo creía que había encontrado un espíritu compañero Un hermano menor, de sexo diferente Yo había soñado Que ya no era Betusta esta cárcel fría Sino el lugar en que habita un espíritu noble, puro y delicado Que al buscarme para caminar en la vía santa de salvación Sin saberlo me guiaba también por esa vía Pero no No Usted desconfía de mí Sí Y para satisfacer esas ansias de amor ideal que siente Tal vez ya busque en el mundo quien la comprenda Y pueda ser su confidente ¡Silencio! Y de ahí esos sueños que usted no se atreve siquiera a recordar No, no, no Yo le prometo empezar una nueva vida Seguirle siempre donde usted me conduzca Quiero usted que hoy mismo le acompañe a casa de doña Petronila Sí, sí Eso, eso será lo mejor ¿No me da usted la absolución? Pasa, hija, pasa al salón, Rosita No puede imaginarse, amiguita mía, cuánto le agradezco a esta resolución ¿Hubiera usted hablado antes? Bastante he hablado, picarilla Pero nunca como hoy Nunca me dijo usted que le hacía un desaire negándome a venir Llovía tanto Ya sabe usted que la calle mojada me horroriza Yo me siento enferma A pesar de estos colores y de esta carne estoy enferma Pero aún así hubiera venido aunque fuera a nado Sí, don Fermín Yo seré cualquier cosa, pero no desagradecida Yo sé lo que debo a usted Y que nunca podré pagárselo Apareció usted en mi vida tan a tiempo Vendré a esta casa Haré todo lo que usted manda Pero no se trata de eso, Anita Sí, sí Yo quiero volver a ser una niña Empezar mi educación Seguir siempre un impulso Y no ir y venir como hasta ahora A veces temo volverme loca Y me pregunto Si no será Dios Este peso doloroso que me parece sentir en el cerebro Cada vez que me esfuerzo por probarme a mí misma su presencia Anita, 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 Anita Acá hay usted que se exalta Sí, sí, hay peligro, ¿eh? Ya lo veo, gran peligro Pero nos salvaremos Estoy seguro de ello Anita, usted es buena Y yo daría mi vida por sacarla de esas aprensiones Esto es serio Necesitamos remedios enérgicos Sí, don Fermín, tienes razón Bueno, bien, bien, bien Y ahora, hablando un poco de mí Si usted pudiera penetrar en mi alma, Anita Yo sé que jamás podré pagarle esta hermosa resolución de esta tarde Pero al fin, vida nueva, ¿verdad, hija mía? Sí Sí, padre mío Vida nueva Señora mía, llega usted a tiempo Usted será testigo de que la oveja ofrece solemnemente al pastor No separarse jamás del revir que escogió Primavera médica No hay por qué alarmarse, está claro Primavera médica De momento reposo y que le traiga un caldo Y mañana volveré por aquí Y nada de algarabías Cada mochuelo a su olivo Contra los nervios la ciencia ordena reposo y tranquilidad Petra, puede retirarte, yo cuidaré de la señora Pero si la señorita necesita de mí Uy, perdóneme usted, don Robustiano Si hay novedad, avísame Y no echarle encima demasiada ropa Ni dejar que entre doña visitación que la aturde Tú, Quintanar del alma, hemos de confesar que tiene sus cosas ¿A quién se le ocurrirse de caza dejándote así? ¿Qué sabía él? Se fue antes de que yo me despertara como hace siempre Pero eso no quiere decir nada Es tan bueno Él es el verdadero amigo El padre, la madre y todo para mí Bueno, mujer, no te sofoques Pero tú no te quejabas ya anoche No, ese frígilis tiene la culpa de todo Y quien anda con frígilis se vuelve loco Ni más ni menos que él ¿No es ese frígilis el que dice que nuestros abuelos eran monos? Sí, sí, él es Valiente mono, maleducado está el hecho Si ni siquiera viste de persona decente Será solo por unos días Olvídese de esos caprichos y dedíquese a cuidar a la pobre Anita Ya habrá tiempo para pensar en todas esas cosas La idea de no salir de casa en muchos días es lo que me aterra Por lo pronto adiós al teatro por una temporada Menos mal que ahora viene la compañía de Tarzuela Quería ser lo que se quiera, es un género híbrido Pero ahora tiene que pensar usted en su pobrecita mujer Pensará usted que soy un egoísta, ¿no? Pobrecita de mi alma El ideal del caldo nunca lo realizan las criadas No puedo tragarlo Hija mía, tienes que alimentarte ¿Ya viste lo que dijo el otro día Somoza? Si no comes no hay mejoría posible ¿Hiciste hoy de diente? Pero claro, si no pruebas bocado Somoza tiene que conocer estos pormenores El yodo, señor Bueno, sí, señor Bueno, sí, señor ¿Me he permitido traer a usted estos libros piadosos? No sabe cuánto se lo agradezco, don Fermín. Si no hubiera sido por la lectura, no sé qué habría sido de mí estas semanas. El médico me había prohibido leer, pero en cuanto tuve fuerzas, miglé sus secretos. Y dediqué todo el tiempo a Santa Teresa. Pero si el médico lo prohíbe, tiene usted que ser obediente. Al principio las letras saltaban y cambiaban de color. La neuralgia se apoderaba de esta mala cabeza, que parece una olla de grillos malavenidos. Pero entonces dejaba el libro sobre la mesilla y esperaba. Luego volvía a la lectura y así hasta que se fueron los mareos. Cuidado, Anita. Las recaídas son siempre peligrosas. Ya estoy mejor. Incluso me levanto un rato todas las tardes. Ahora solo pienso en ser buena y en seguir a Teresa de Jesús, que está aquí, junto a mí. Cuando pienso en ella, siento un deseo irresistible de haber vivido en su tiempo. La hubiera ido a buscar al último rincón del mundo. Esos arrebatos religiosos tiene usted que aprender a convertirlos en oración, Anita. Ay, don Fermín, no me riña usted. ¿Qué hubiera sido de mí si no llego a encontrarle? He tenido mejor suerte que Santa Teresa. Ella tardó veinte años en encontrar al confesor que le convenía. Yo le tengo a usted. Todo se lo debo a usted. Buenas tardes, don Fermín. Buenas tardes tenga usted, señor Mesía. Perdóneme, Usía, ahora le doy su teja. La señorita me dice que no puede recibir al señor, que está fatigada. Dile que volveré mañana. ¿Estás contenta con los señores? Sí, señor. Mañana es un ángel. Ya lo creo. Adiós, hija mía. No, no, no. Sube, sube. Que aquí hay muchas corrientes y tú estás muy coloradilla. No vayas a ponerte mala. La señora tiene fiebre. La señora no recibe. Y así van ya quince días seguidos sin faltar uno. Y como si no, no me dejan verla. Eso sí, el magistral puede verla siempre que quiera. Y no son rumores, ¿no? Yo mismo lo he comprobado esta tarde con mis propios ojos. Hombre, Álvaro, es su confesor. De confesor, ni qué niño muerto. Es el primer hombre y con faldas que me pone el pie delante. Es el primer rival que me disputa una presa. Y con trazas de llevársela. Tal vez se la haya llevado. No disparates, hombre. Tú sabes muy bien que no hay quien te gane en esta lucha. Ya te lo he dicho muchas veces. Anita está enamorada de ti. Tal vez la fina y corrosiva labor del confesionario haya podido más que mi prudencia. Que ese sitio de meses y meses sin dejar escapar una palabra de más. Yo he puesto el cerco. Pero quién sabe si él ha entrado por la mina. Alvarito, ahora sí que te veo fuera de tus casillas. Que no es eso, mujer. Que no estoy fuera de mis casillas. Pero me irrita pensar en todo lo que he padecido durante estos meses aguantando a Quintanar de clamar todo el teatro de Calderón, Lope, Tirso, Rojas, Moreto y Alarcón. ¿Y todo para qué, eh? Para que el diablo haga meter en cama a esa señora, tomarle miedo a la muerte y convertirse en arisca, timorata y mística. ¿Y quién la ha puesto así, eh? El magistral. No te quepa la menor duda. ¡Ladrones! ¡Bandidos! ¡No acabaréis conmigo! Vaya curda que trae el bueno de don Santos. Un cristiano de toda la vida. Perdón, señores, no va por ustedes. Los ladrones son el magistral y su señora madre. Ellos son los culpables de que yo haya caído en la apostasía. Pero bueno, don Santos, estas no son horas. ¿Ahora de qué? Las verdades no tienen reloj. Ni yo tampoco. No me han dejado ni el reloj. ¿Qué estás leyendo? El castigo sin venganza. ¿Otra vez? Tú nunca has leído Vidas de Santos, ¿verdad? Sí, hija, sí. Y de autosacramentales también. Pero eso que tú dices son libros vanos. Mentiras. Sabes, hija, yo prefiero los libros de meditación. Pues toma, el Kempis, la imitación de Cristo. Lee y medita. ¿Lo vas a leer? Me lo prometes, Quintana. Descuida, hija. Descuida. Hermano mayor querido, ya tengo el don de lágrimas. Ya lloro de amor, amigo mío. Vi el infierno en las pesadillas de la fiebre. Sepa, que mucho debo al afán de no serle ingrata, esta voluntad firme de hacerme buena. Recibí el amparo de Dios, por mano de quien quisiera llamar mi padre, y prefiere que no le llame, sino hermano mío. Sí, hermano mío muy querido. Me complazco en llamárselo, feliz. Porque a la primera ocasión en que tuve idea de ser buena, hallé quien me ayudara a hacerlo. Y cuánto tiempo tardé en entenderle del todo. Usted dirá por dónde hemos de ir. Yo iré ciega. De esa confianza cariñosa de que usted hablaba el otro día, estoy también enamorada. Yo soy pecadora. Aunque ningún hombre hizo el mal que aquella mujer del clérigo hechizado del que habla Santa Teresa. Solo quise a mi marido. Y de este sabe usted de qué modo estoy enamorada. En esto he mejorado mucho. Ya voy poniendo más esmero en cuidar a mi Quintanar y en quererle como usted sabe que puedo. Y por cierto, tengo el proyecto de convertirle poco a poco y hacerle leer libros santos en vez de patrañas de comedias. Algo he de conseguir. Que él es Toffin y usted me ayudará. ¡Gracias! 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 Yo creo que todavía están verdes. Sin embargo, por él no quedará. ¡Gracias! 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 Oye, ¿tú crees que será pecado mortal dudarse de la infalibilidad del Papa? ¡Shhh! Otro coñado No beba usted más, don Santos, que luego pasa lo que pasa Otro coñadillo En fin, allá usted Luego le emprenderá patadas y bastonazos con la custodia de oro Los vecinos se quejarán y cualquier día de estos acabarán denunciándole ¿Cómo se va a atrever la autoridad a tomar una medida represiva contra mí después de haberme arruinado? Bueno, bueno, pero recuerde aquello del cántaro y la fuente Lo que le decía, amigo Foja, he leído en un libro de toda confianza que Jesucristo no fue más que una constelación Sí, sí, una constelación y yo no soy sospechoso porque siempre he sido buen católico Pero como ese monopolio mal disfrazado de competencia ha labrado mi ruina He tenido que replantearme todas estas cuestiones Y eso de la constelación no me lo he inventado yo, está en los libros Y en último caso, si me equivoco, si blasfemo Toda la responsabilidad caiga sobre ese pillo, sobre ese rapabelas Sobre ese maldito don Fermín Dios te salve A ti clamamos los desesperados hijos de Eva Por ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas A dos cosas le tengo yo temor Al magnetismo y al éxtasis Yo creo, Tomás, aquí internos Que Anita se nos hace santa si Dios no nos remedia Claro que si ella se hace santa, será un honor para la familia, indudablemente Bueno, pero esto también ofrece sus molestias Sobre todo le tengo miedo a lo sobrenatural Como el magnetismo Y conste que yo creo en el magnetismo Aunque como ciencia todavía está en mantillas Lo que pasa es que yo no necesito esas cosas para creer en la providencia A mí con una buena tronada me basta para reconocer que existe un juez supremo Y lo que yo digo siempre Al que no le convence un rayo, no le convence nada En eso tiene usted razón Pero yo no me preocuparía ¿Usted cree, Tomás, que Anita tendrá apariciones? Ana todavía está enferma Pero si quiere que le diga la verdad Es una enfermedad que yo no sé clasificar Es como si un árbol empezara a echar flores y más flores Gastando en esto toda la savia Y se quedara delgado Y cada vez más florido Después Se secan las raíces, el tronco, las ramas Y las flores caen al suelo Y se marchitan Caramba, Crespo Así no me saca usted de dudas, ¿eh? Pues así es la enfermedad de Anita En cuanto a lo del contagio Con el debido respeto Yo Lo atribuyo al magistrado Eso me temía yo El clero es absorbente Ya sospechaba yo que no era beneficiosa La influencia del sacerdocio en el seno del hogar Sobre todo este don Fermín Que ha sido jesuita Bueno, es un poco jesuita Por cierto ¿Usted sabe si las señoras Usan guantes de seda morada? Ahora que me lo pregunta No sé ¿Por qué? No Por curiosidad Las trazas del amor son casi siempre malas artes Y quien piense lo contrario Es un soñador Si la mujer no fuera tan lastiva a ratos Las victorias escasearían Por amor puro se entregan pocas Más hace la ocasión Que la seducción Está bien que dediquemos un rato A estas agradables frivolidades Pero señores Aquí nos hemos reunido Para celebrar el nacimiento de una sociedad Que se propone perseguir a los fariseos Y arrancar del cuerpo social de Betusta Las sanguijuelas místicas Que chupan su sangre Señores Guerra al clero usurpador Guerra al clero que comercia con las cosas santas ¡Viva! ¡Muera en alto clero! Y sobre todo ¡Muera el señor magistral! ¡Muera! ¡Muera! Pero sí, na hija Mañana me voy a matar el herejo A cobrar rentas Te quedas tú de ama de casa Así que ya puedes cuidar bien al señorito Ocúpate de que cada día Tenga la ropa limpia Y de que la comida esté a la hora en punto Ya sabes como le gustan a él las cosas Descuide usted, señora Nada le faltará al señorito Señor Está aquí don Álvaro Mesía Que pase Que pase inmediatamente Cuánto tiempo sin aparecer por aquí Llámala señora Seguramente querrá usted verla, ¿verdad? Bueno, si está ocupada mejor que no la moleste No, ella siempre está ocupada y desocupada Son cosas de ella Llámala Siéntese Gracias don Víctor Bueno, vengo para despedir Le voy a dar una vuelta por la provincia Y a mediados de agosto Volveré de nuevo a Palomar Hasta fines de septiembre No volveremos a vernos Le noto a usted triste ¿Ha estado usted malo? No ¿Por qué? ¿Tengo mala cara? Dígamelo con franqueza No, no, no Nada de eso Pero se me figura que está usted menos alegre Preocupado ¿Qué sé yo? ¿Ha leído usted esto? ¿Qué es eso? Kempis La imitación de Cristo Usted También usted Es un libro que quita el humor Le hace uno pensar en unas cosas Que no se le hubieran ocurrido nunca La vida en verdad es bien triste Todo es pasajero Usted se nos va Los marqueses se van Ripa Milán ya se marchó En menos de quince días Betusta se quedará sola Quedan los pobres Los jornaleros Y nosotros Que no nos vamos Consuelese Al fin y al cabo De vez en cuando Aparecerá el sol Yo prefiero el invierno Con toda su borrasca Su agua eterna ¿Qué sé yo? ¿Pero qué le pasa a esta niña? No pues traigo No pues traigo No pues traigo No me extrañes. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes. Me marcho mañana y he venido para decirle adiós. Nosotros nos quedamos en Betusta. Yo no puedo bañarme y el médico me ha dicho que el aire del mar más puede hacerme daño que provecho por ahora. Betusta se pone muy triste por el verano. Que usted se divierta mucho, Álvaro. Tú no puedes tener un rival. Dueño de mi vida, vida de mi amor. Ábreme la herida de tu corazón. Corazón divino, dulce cual la miel. Tú eres el camino para el alma fiel. ¡El chocolate! Buenos días, Teresina. Buenos días, señorito. Bueno. ¡Vamos! Usted nunca me habla de sí mismo. ¿Hablarla de mí mismo? ¿Para qué? Yo tengo la mitad de mi vida entregada a la calumnia, al odio, a la envidia que la devoran y hacen de ella lo que quieren. ¿No puede ser? Sí, Anita, sí. Se me persigue. Se me preparan asechanzas. Hasta han fundado una sociedad secreta que tiene por objeto derribarme de lo que ellos llaman el poder. ¿Qué haría yo si usted no estuviese? Yo puedo asegurar a usted que no pienso más que en la otra mitad de mí misma, que es la que traigo aquí. La que vive en la paz dulce de la fe, acompañada de almas nobles y santas. Como la de una señora que usted conoce y a quien no aprecian todo lo que vale. De modo que se le calumnia. Y usted sin decir nada a su amiga. ¿Pero para qué estoy yo aquí? Es que yo no puedo también consolar a usted. Usted es mi hermano mayor del alma, que me guía por el camino del cielo. Y yo le debo algo. Sentémonos, sentémonos aquí. Yo también quiero confesarme con usted. ¿Cree usted que yo soy perfecto? Sí. No, hija mía, no. ¿De veras cree que no hay pasiones debajo de esta sotana? Demasiado cierto es, por desgracia. Pero se desvanecen ante una ambición más pura. La de salvar almas buenas, como la de usted, por poner un ejemplo. Ay, tiene usted que cuidarse. Buena la haríamos si usted se me muriese. No, hija mía, no. Yo no me voy a morir porque tengo que salvarla a usted. Y porque usted va a salvarme a mí. Soy tan feliz, Fermín. Y debo en tanta parte a usted mi felicidad. A veces me reprendo a mí misma por robar a Dios muchos pensamientos para consagrarlos al hombre que escogió para salvarme. El mundo sin una amistad como la suya era un páramo inhabitable, Anita. Un cuartucho con un brasero. Pero hoy hemos abierto entre los dos una ventana con vistas al cielo. Ya no hay nada que temer. Santas y buenas, señores. Muy animado les veo. Al contrario, señor Arcipreste. El pobre don Santos se muere sin remedio. Vaya, por Dios. ¿Y de qué dirá usted que se muere? Se morirá de borracho. No, señor. Se muere de hambre. El rival mercantil de la custodia de oro. La víctima del monopolio ilegal de doña Paula y su hijo. Se muere de hambre. No le consiento a usted... La ciencia no acusa a nadie. Otra es su misión. Yo no niego que el alcoholismo crónico tenga parte en la enfermedad de Varinaga. Pero sus efectos sin duda hubieran podido cohonestarse con una buena alimentación. Además, hoy día el pobre don Santos ya no tiene dinero ni para emborracharse. Y aunque ustedes no lo comprendan, la ciencia declara que la privación del alcohol precipita la muerte de ese hombre precisamente enfermo por el abuso del alcohol. ¿Cómo es eso, hombre? A ver, explíquese usted. Don Santos, aunque se pasmen ustedes, necesita más alcohol para tirar algunos meses más. Pero, don Robustiano, ¿cómo puede ser eso? Vamos a ver, señor Foja. Ahora, ¿sabe usted lo que es el poder hipotérmico del alcohol? Pues cállese usted. ¿Sabe usted con qué se come el poder diaforético del mencionado alcohol? Tampoco. Pues son soniche, no sabe usted una palabra. Hola, hijo. Hola, madre. Teresina, ocúpate del equipaje. Vaya viejecito. Ahí venía ese. Dicen los numerosos amigos de don Álvaro Mesía que nuestro distinguido correligionario está dispuesto a iniciar una campaña de propaganda sensatamente libera. Así en el orden político como en el moral y religioso. Cuente con nuestro humilde apoyo para vencer los obstáculos tradicionales que aquí opone al verdadero progreso, un despotismo teocrático del que ya está todo vetusta hasta los pelos, como se dice vulgarmente. Pero tú has oído. Aparta este libelo de mi vista. ¡Imbéciles! ¡Llévatelo, llévatelo! Madre. ¿Qué haces ahí, enfermo? Nuestro poder se tambalea. ¿Qué quieres decir? Esos miserables me están mirando el terreno. ¿Por la regenta? No, madre, no. No vuelva usted con esas. Desde que informó don Santos se han notado ciertas reservas en muchas casas. Algunas señoras de Liberales han dejado de confesar conmigo. El alerta venía hoy repleto de insidias. Sé cuando tu madre te dice una cosa, y no hace falta que me lo digas, ese don Álvaro anda en el ajo. Lo más grave no es eso. El obispo me mira con ojos fríos como si quisiera preguntarme algo y no acabara de atreverse. En el espolón la gente cuchichea. Bueno, fermo, basta de lamentos. Hay que pasar a la acción. Lo primero que voy a hacer es deshacerme de los géneros de la custodia de oro. Para que no nos sigan cargando con la enfermedad de ese señor Barinaga. No me van a coger despervenida. Y te voy a decir una cosa aunque te duela. Eso de que la regenta no tiene nada que ver con todo esto, vamos a verlo. Te tiene loco. Ciego. Pero madre... No, no, no me interrumpas que ya estoy al cabo de la calle de lo que ha pasado este verano. Si no me haces caso, estás perdido. Quién sabe si no tendremos que salir de Betusta el día menos pensado. Pero yo de aquí no me voy sin llevármelo todo por delante. Y ahora vete a dormir. Tu madre ya se ocupará de lo que tú no sabes ocuparte. Dios sabe que habrá pasado durante mi ausencia en ese caserón de los odores. Mañana pensaré en ello. Padre. Padre, está aquí don Incustodio y doña Petronila. Que vienen a interesarse por su salud. Fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Trae una escoba y yo mismo les echaré de aquí. Y ese cura es el magistral, el Rapa Velas, el que me ha despojado y ahora viene a burlarse. Tranquilícese usted. ¿No ve que no es el magistral? Sí es, sí es. Entre usted, entre usted, eso bandido. Pero por Dios bendito padre, que está usted delirando. La maldísima hipocritana malapeco. Don Santos, tranquilícese usted. Usted ahora se ha vuelto loco. Y está ahí también tu don Custodio, el que te me ha robado, el majo del cabildo. Agarra ganas y os cojo a los dos. Jesús, Jesús, vámonos de aquí. Sí, vaya usted alcahueta de la iglesia, de esa iglesia que me ha arruinado. Y yo, Santos Marinaga, muero por falta de líquidos suficientemente alcohólicos. Esto lo tiene que saber el señor abispo. Don Santos se niega a recibir al señor y a confesarse. Por Dios, Fermo. Por Dios, te pido que me dejes ir. ¿Qué? Quiero verle yo. A mí me ha de obedecer. Yo he de persuadirle. Que traigan un coche si no quieres que me vean. Locuras, señor, locuras. Pero, Fermo, es un alma que se pierde. No hay que salir de aquí. Ir el obispo a ver a un hereje contumaz y absurdo. Por lo mismo, Fermo. Don Santos es un borracho insolente que escupiría a usted con mucha frescura. No hay que pensar en ello. Absurdo moverse de aquí. Señores, en la firmeza de sus convicciones, don Santos Barinaga acaba de expirar. ¿Retamos? Comprendo que es una contradicción, pero Betusta no está preparada para un entierro civil. El pobre don Santos ha vuelto como un perro por culpa del magistrado. Requisca a ti, madre. Amén. Padre, no es lo que estás en los cielos. Santificado sea el nombre. Vénganos en tu reino. Hágas en tu voluntad. Venga la tierra como en el cielo. Yo soy el Dios poderoso en el aire y en la tierra y en el ancho mar hundoso y en cuanto el abismo encierre en su baratro espantoso. Nunca conocí que es miedo. Todo cuanto quiero, puedo. Y aunque quiera lo imposible y en todo lo que es posible, mando, quito, pongo y vedo. ¿Quién anda ahí? Petra, ¿eres tú? Si ahora por un milagro Álvaro se presentase aquí y me abrazase, ¿qué haría si no perder el sentido en sus brazos? Petra, ¿qué haría si no perder el sentido en sus brazos? ¡Nosco! 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 Ya nada. ¡Nosco! ¡Nosco! ¿Rugina? ¿Señorito? ¿Está usted tan flaco? Estoy tan solo. ¿Cómo solo? No entiendo. Mi madre me adora, ya lo sé. Pero no es como yo. Ella procura mi bien por un camino que yo no quiero seguir ya. Usted sabe todo esto, Ana. Pero, ¿por qué está usted solo? ¿Y los demás? Los demás no son mi madre. No son nada mío. ¿Qué tiene usted, Ana? ¿Se pone usted mala? ¿Llamaré? Un escalofrío. A ver si va a tener usted un ataque. No, no. Esto es frío. Húmeda. Deje. Deje usted. ¿Qué sucede aquí? Yo necesito saberlo todo. Tengo derecho. Creo que tengo derecho. Sí, todo lo sabrá usted. En la iglesia mañana temprano. No, no, no. Esta tarde. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es esto, Ana? Por caridad, señora. Por compasión, Ana. ¿No ve usted que tiemblo como una vara verde? Yo no soy un juguete. ¿Qué pasa? ¿Qué debo temer? Ya sé que la gente murmura de nosotros. De su honra. De don Álvaro y de usted. De mi rival. Sí. Sí, la calumnia ha llegado hasta ahí. Sí, señora. Les pesa nuestra amistad y quieren separarnos. Y así podrán conseguirlo. Echa el lodo en medio y se acabó. No me ha comprendido usted. Yo soy la que está sola. Usted es el ingrato. Su madre le querrá más que yo, pero no le debe tanto como yo. Yo he jurado a Dios morir por usted si hace falta. El mundo entero le persigue y yo aborrezco al mundo entero y me arrojo a los pies de usted a confesarle mis secretos más hondos. Yo no sospechaba que se pudiera hablar de mi honra. Pero bueno. Que hablen. Ya sé para qué nací yo. Para esto. Para estar a los pies del mártir que matan a calumnias. Silencio, silencio, Anita. ¿Qué piensa, señora? Ana, sin falta, está tarde en la catedral. Sí, hasta la tarde. Pero vaya usted tranquilo. Casi todo lo que tenía que decirle está dicho. Pero ese hombre... De ese hombre nada. Pero qué hermosísima está hoy esta rosa de Jericó. No comprendo la razón de esta discusión. Es una costumbre inveterada de este círculo celebrar el lunes del baile del carnaval. ¿Por qué no ha de ser este año como los demás? Porque este año el carnaval está muy desanimado por culpa de los misioneros. Por eso. ¿Y para eso me he hecho yo un frac en Madrid? Miren ustedes, los misioneros pueden decir misa. Bien saben todos los aquí presentes que yo creo todo lo que cree y confiesa en la Iglesia. Pero la verdad, eso de que el cielo ha de ser una contemplación eterna de la divinidad, hombre, eso es pesado. Y eso también lo dicen los jesuitas esos que han venido. Por lo menos eso no cansa. Yo me contento con pasar la vida eterna mano sobre mano. Bastante he trabajado ya en este mundo. La verdad es que nos exponemos a un desaire. La mayor parte de las señoritas como IFO están entregadas en cuerpo y alma a los jesuitas. Creo que hay muchas que traen cilicio debajo de la camisa. Dios. Amigos, el magistral no puede tanto como esos misioneros. No ha conseguido que sus hijas de confesión usen esas invenciones diabólicas. Porque tampoco se lo ha propuesto. Lo cierto es que nos exponemos a un desaire, como dice bien el presidente. La flor y nata de la conservaduría que son las que animan esto, no vendrán. Las conozco bien. Ahora se divierten jugando a las atas. Ahora son místicas. Furriagazo y del tepieso. A mí se me ocurre una cosa. Exploremos el terreno. Hagamos que los socios que tienen relación con las familias más distinguidas se enteren de si las niñas vienen o no. Si ellas asisten, seguro que las demás, las de Reata, vendrán de fijo, malgré todos los jesuitas y padres descalzos del mundo. Me temo que si el magistral no da su aprobación, muchas van a quedarse en sus casas. Yo, señores, respondo de traer a mi mujer. Esa no baila, pero hace bulto. ¡Mmm! Gran adquisición. Si se corre que viene la regenta, se llenará esto con lo mejorcito. Si doña Ana viene, será un gran ejemplo. ¿Por qué ya hace tanto tiempo retirada? Señor Quintanar, se le declara usted benemérito del casino si consigue traer a su señora. Señor Foja, en mi casa, una ligera insinuación mía es un decreto sancionado. ¿Pero y si él se empeña en que vaya? Es muy débil. Si insistimos, cederá. ¿Y si no cede? Si se obstina. ¿Pero por qué? Porque es así. No sé quién se lo ha metido por la cabeza. Dice que le pongo en ridículo si no voy. Y no salude. Habla del que tiene la culpa de esto. Dice que él no es el amo de su casa. Que se la gobiernan desde fuera. Y no sé qué, de que no quiere que su casa sea un nuevo Paraguay. Bueno, bueno, bueno. Si se obstina, entonces tendremos que ir a ese baile dichoso. No hay que enfadarle. Después de todo, ¿ves quién es? Y el otro tan amigote siempre, ¿no? Ya se sabe que a casa no le llevan. ¿Es de etiqueta el baile? Creo que sí. ¿Y hay que ir escotada? No. La etiqueta es para los hombres. Ellas van como quieren. Algunas completamente subidas. Nosotros iremos subidos, ¿eh? Sí. Si quiere, ahora mismo podemos verlo. ¿Cómo puede ser eso? Siento. Son cosas de mujeres, señor Curioso. El cuerpo se separa de la falda. Y como voy a ir a oscura, he traído el cuerpo a confesar. Veremos el cuello al retirar la mantilla. Y quedaremos satisfechos. La regina. Pobre magistral. Y qué hermosa. Pero qué sencilla. Buenas noches, Anita. Buenas noches, doctor. ¡Al que pillín! ¡Qué callado se tenía que era usted esta noche la pareja de la señora regina! La Venus del Nilo, que diría Trabuco. La virgen de la silla. Cuando lo vea Álvaro, se va a quedar de pie. Por fin nos honra con su presencia la hija pródiga de nuestra sociedad. Hija mía, gracias a Dios. Ya creía que era el desaire 101. No me digas eso, señora. Siempre haciéndome sufrir. No me digas. listens. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Ana! ¡Ha sido un placer! ¡A mi edad ya no se pueden hacer estas diabluras! ¡Vamos, vamos! No sea usted modesto. Que todo el mundo sabe que es usted el mejor bailarín de Betusta. ¡Ahora todos a cenar! Trabuco nos tiene reservado el salón de lectura. ¡Qué delito cometí para odiarme, ingrata fiera! Quiera a Dios, pero no quiera que te quiero más que a mí. ¡Ay, por Dios, y las once mil vírgenes! ¡Cállese usted, Quintanar! ¡En fin, señora, me veo sin mí, sin Dios y sin vos! ¡Sin Dios por lo que os deseo! ¡Sin mí porque estoy sin vos! ¡Sin vos porque nos posee! ¡Escandaloso, escandaloso! Este don Víctor, en confianza y con una copita de más, se pone francamente pesado. ¡Sustenderme y tu respeto, turbarme! ¡Por Dios, don Víctor, va a conseguir que me ponga colorada! Este hijo mío ha salido su padre, que siempre ha sido muy mujeriego. Yo siempre lo he dicho. En una buena comida, primero, mar y pimienta. Y después, fantasía y alcohol. ¿Qué me iba a decir que era usted un consumado, don Juan? Me han dicho que ha estado unos días en Palomares. ¿Se divirtió usted mucho? ¿Cómo ya no se diga visitarme? Va, ya sabe usted lo que son los viajes a Palomares. Pues algo me han contado a mí. Habladurías, yo no estaba para muchas aventuras. ¿No se dice su empetusta? Bueno, algo hubo. No voy a ocultárselo. Conocí a una mujer, sí. Una de esas mujeres codiciadas por muchos. Pero no quise. No quise porque ya para mí los amoríos no son más que un pasatiempo. Desde que el amor cayó encima de mi alma como una condena. El amor es otra cosa, Anita. Usted lo sabe muy bien. ¿Se acuerda? De aquella excursión de la primavera pasada. Esto está que arde. ¿Qué coloraba esta Anita? Claro. De un lado le pone así la proximidad de alto. Y de otro, las majaderías de Quintanar que me están dando jaqueca. ¡Basta ya de acá! ¡A bailar, a bailar todo el mundo! ¡En fin, señora Mena, sin vos! ¡Sin vos! ¡Sin vos! ¡Porque nos pasamos! ¡Ay! 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 ¡Ana! Anita se ha desmayado. ¡Ana! ¡Anita! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Un coche. Pronto, un acoste. Vamos, Ana, por favor. ¡Habra un paso! Como lo oyen ustedes, se desmayó. Pero así, de repente. ¿La regenta? Sí, señor, sí. Doña Ana Ofores, la mismísima regenta que viste y calza, se desmayó en brazos de don Álvaro Mesía. ¿Qué escándalo? No, no, sí estaba visto. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué es esto? Lo que yo quería, que nos viésemos enseguida. Yo estoy loca. Esta noche creí que me moría. Ayer estoy loca. No necesito historias, lo sé todo. ¿Qué es todo? Lo de ayer. El baile, la cena. ¿Qué baile, qué cena? No es eso. Me emborracharon. ¿Qué sé yo? Pero no es eso. Es que tengo miedo aquí. Fermín, aquí, en la cabeza. Si alguien se apiade de mí, yo no tengo madre. Estoy sola. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué ha sido? A mí me han dicho. Pero, ¿qué ha sido? A ver. Anoche me asaltaron mil espantosas imágenes que se mezclaron con los recuerdos confusos del baile. La idea del mar que había hecho me horrorizaba. Esta mañana, al sentir en el lecho la misma flaqueza de que tantas veces se habla de usted, vi como a la luz de un fogonazo el espejo de mi propia miseria. Creí enloquecer. Y me invadía una duda espantosa. Dios no era para mí más que una idea fija. Una manía. Quiero salvarme. Quiero volver a nuestro hablar sin fin de Dios, del cielo, del alma enamorada, de las ideas de arriba. Sí, sí. Quiero que mi hermano me salve. Que Santa Teresa me ilumine. Que Dios me acaricie el alma. Quiero confesar, Fermín, aquí no importa el lugar. Eso quiero yo, Ana, saber, saberlo todo. Yo también padezco. Yo también creía morirme mientras esperaba ahí, ahí, sentado desde hace una hora, ahí, donde tantas veces hablábamos del cielo y de nosotros. Sí, Ana, yo soy de carne y hueso también. Yo también necesito un alma hermana, pero que sea fiel, fiel, no traidora. ¿Morir por ser yo traidora? ¡Sí! Sí, sí. Hay que decirlo todo, pronto. Yo no fui. Me llevaron a la fuerza, no sé por qué cedí. No acusemos a los demás. Los hechos, quiero los hechos. Ese hombre, Mesía, ¿qué pasó con ese hombre? Yo no le amo. Pero anoche, ¿qué hubo? Bailé con él. Fue a Quintanar, lo mandó a Quintanar. Disculpas, no, Ana. Eso no es confesar. Bailé con él porque quiso a mi marido. Me hicieron beber, me sentí mal. Estaba mareada y me desmayé. ¿En los brazos de ese hombre? En sus brazos, Fermín. Bien, 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 bien. Así lo oí yo. ¿Quiere decirse bailando con él? Yo no lo recuerdo. Capaya. ¡Silencio! No hay que hacer espabientos. Yo no me como a nadie. ¿A qué ese miedo? Doy yo espanto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Yo quién soy? ¿Qué mando yo? Mi poder es espiritual y usted esta noche no creía en Dios. En mi Dios, Fermín, por caridad. Sí, sí, usted lo ha dicho. Yo sin Dios no pinto nada. Sin Dios puede ir usted donde quiera, Ana. Esto se acabó. Estoy en ridículo. Betusta entera se ríe de mí a carcajadas. El Mesías me escupirá en cuanto me vea. El padre espiritual. El padre espiritual es un pobre diablo. Y ahora, ¿a qué esperas? No hay por qué apresurarse. No me gustaría frustrar un ataque. Más vale dejar pasar la cuaresma. Al fin y al cabo, Anita es una beata. Comerá y ayunará de vigilia. Mal negocio. En Pascua, Florida. El mundo, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, parece más alegre y los placeres más lícitos. ¿No crees? Te veo muy litúrgico esta tarde. ¿No será que te estás haciendo viejo? No te diría yo que no. Después de mis últimas aventuras, estoy absolutamente agotado. Ya sabes, las exageraciones de las mujeres vencidas están siempre en razón directa del cuadrado de las distancias. Si no te explicas mejor. Pues que cuanto más lejos está una mujer del vicio, más exagerada es cuando llega a caer en él. Pues ya puedes prepararte. Porque la regenta, si cae, va a ser exageradísima. Esta carta para el señorito. La ha traído Petra. ¿Quién llamaba? Un pobre. Nada. Pero hijo, ¿vas a levantarte con esa fiebre? Sí, madre, sí. Tengo que salir. Fermín, necesito ver a usted. Quiero pedirle perdón. A la plaza nueva, a la rinconada, escape. Dios ha querido iluminarme otra vez. Pensé en ir yo misma a su casa, pero temo que sea indiscreción. ¿Dónde le podré hablar? Estoy segura de que por caridad no dejará sin respuesta mi carta. Y si la deja, iré a su casa. Su mejor amiga, su esclava, según ha jurado y sabrá cumplir. Ana. ¿Cómo he podido dudar de mi hermano mayor del alma? Fermín, he pecado, sí. Pero estoy dispuesta a reparar. Nunca más, señor, nunca más. Anita, por Dios, levántese usted. Volveré a ser suya. Seré su esclava de por vida. Ahora tiene usted una buena ocasión de hacerlo. Se acerca la Semana Santa, que es tiempo de penitencia, hija mía. Saldré en la procesión del Viernes Santo, de Nazarena. Haré ver a toda Betusta que la regenta es la sierva de su confesor. Saldré en la procesión del Viernes Santo. Saldré en la procesión del Viernes Santo. Si yo tuviera aquí una bomba, se la arrojaba sin inconveniente al señor magistral cuando pase triunfante por ahí debajo. Calma, don Víctor. Esto es el principio del fin. Estoy seguro de que Ana está muerta de vergüenza en estos momentos. Nos la han fanatizado. Te le vamos a hacer. Pero ya abrirá los ojos. Ya llega, ya llega. Va hermosísima. Pero se necesita valor. Parece una santa. Yo creo que va muerta. Qué pánica. Parece descallona. Va muerta de vergüenza. Lo de ir descalza ha sido una barbaridad. Va a estar en cama ocho días con los pies hechos migas. Dígase lo que se quiera. Estos extremos no son propios de personas decentes. Todo esto es indigno. Solo sirve para dar alas al magistral. La mujer casada, la pierna quebrada y en casa. Sin contar con que esto se presta a exageraciones y abusos. El año que viene vamos a ver a Auturia Fandiño, descalza de pie y pierna, del brazo de un penitente. La mujer casada, descalza de pie. Lo juro por mi nombre honrado. Antes que esto, prefiero verla en brazos de un amante. Mil veces y mil veces. Búsquenle un amante. Sedúzcamela. Cualquier cosa antes que verla en brazos del fanatismo. Cualquier cosa antes que verla en brazos del fanatismo. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más.